suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo y puedes haber libertad pero ya lo tenemos aquí presente para ti para tu familia como estás todo bien gracias a dios bendiciones gracias a ti por la oportunidad y por estar en esta hermosa entrevista gracias a ti por aceptar la invitación y bienvenido hermano amén 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 ok vamos entre materia un poquito de alguien abre porque estuve investigando pero no ha tenido participación en la lidón pero siempre ha pertenecido al equipo de las águilas y va a ello pero vamos contando es un poquito más después en la entrevista la primera pregunta que te tengo es cómo está enfrentando la pandemia del cobre y cómo te mantiene día a día bueno que te digo un poquito complicado está un poquito complicado porque tú sabes las restricciones que tienen las autoridades y eso gracias a dios tú sabes que los entrenamientos de uno son temprano entonces tenemos tiempo de hacer nuestra actividad y eso pero gracias a dios uno ha podido sobrevivir y echar adelante con esta pandemia ok ok adrián a qué edad fuiste firmado y de cuánto fue ese contrato yo filmé en el 2000 en el 2010 tenía ya 18 para 19 el bono mío fue de 10.000 dólares ok con toda la organización con los metros de nueva york cuéntame un poco sobre las ligas menores como ese proceso que se vive día a día en liga bueno ese es un proceso para los que no entienden lo que es la liga menores que creen que la vida de esa de esos peloteros que cuando viajan creen que eso es como te digo como un paraíso pero no es así se pasa mucha lucha tiene que cocinar tiene que lavar tu ropa tiene que vivir solo tiene que pagar internet tiene que pagar todo prácticamente es algo difícil que el que no está acostumbrado a hacer su cosa solo cuando llegue allá va a tener mucho problema porque ella tiene que independizarse solo ok ok cuál ha sido tu momento más emocionante en el béisbol mi momento más emocionante cuando cae en la SAILA en el 2015 la SAILA en el 2015 cuando fuiste contratado a la SAILA cómo llegaste a esa organización bueno yo soy Aguilucho de chiquitico soy de Cibado tu sabes entonces nativo de la Boca Chica y mi pasión era llegar ahí llegar invierno que darme reconocer y todo eso entonces yo sabes cuando uno viene creciendo no tiene esa esa meta se traza esa meta entonces yo que te digo fue algo increíble algo que yo no me lo esperaba el día del draft cuando llegué que mencionan mi nombre Adrián Abreu eso fue ya tu sábado al final ok ok entramos a la SAILA entraste en el 2015 a la SAILA verdad pero en el 2016 fuiste a DO LIBRE con la SAILA SIBAEÑA donde fueron a Roberto Hernández, a Mauri Rivas, a Francisco Rindón en ese año fuiste a DO LIBRE pero después en que año fuiste contratado de nuevo con la SAILA SIBAEÑA bueno fui contratado en el 2019 ¿en el 2019? si otra vez nuevamente que pasa que en el 2015 pertenecí a esa organización a la SAILAEÑA entonces en el 2016 los metros de Nueva York decidieron hacerme piche entonces si entonces como yo no he pichado en ningún lado y ya la liga estaba la tenía encima ellos hablaron conmigo y todo y me dijeron mira tú no has jugado en ninguna liga tú no has pichado o sea no has pichado en ninguna liga nadie te conoce como piche tú vienes es una nueva etapa que tú estás construyendo ¿me entiendes? entonces ellos decidieron dejarme libre pero ¿qué pasa? yo seguí jugando seguí nunca tracé mi meta o sea nunca me rendí siempre seguí luchando gracias a Dios encontré la liga la liga de verano los granjeros de Moca entonces ahí que a la cual le debo mucho entonces de ahí seguí trabajando, duré dos años con los granjeros y a través de mi esfuerzo y mi sacrificio y el trabajo que hago entonces vino el contrato nuevamente ok ok Adrián en la temporada pasada en 2019 perteneciste a las aiglas pero no tuviste mucha oportunidad ¿por qué no has tenido la oportunidad de participar en la Lido? ¿por qué no has tenido turno jugando aquí? bueno ¿qué ha pasado? ya esas son cosas de la gerencia tú sabes porque sí estuve en el Rotter varias veces estuve arriba con el equipo el año entero pero en realidad no llegó el momento y tú sabes que uno no puede manejar eso tú sabes que esas son cosas esas son cosas interinas y hay que respetarlas y hay que respetarlas pero siempre estaba ahí siempre hacía mi trabajo todo el tiempo estaba tú sabes ready para cuando me metieran pero no llegó la oportunidad seguí seguí mi mismo estatus tú sabes nunca bajé la cabeza siempre estaba apoyando el equipo siempre estaba en ánimo apoyando a mi compañero y todo eso ya usted sabe ok eh Adrien el año pasado seguimos con el año pasado se fue un juego decisivo entre los tigres del Liceo y las aislas ybaeñas no estuviste en participación pero sí estuviste en esa franquicia estuviste ahí presente en ese juego exacto ¿qué tú me puedes decir de ese juego que se fue a extraír y se fue de madrugada lloviendo y cuéntame un proceso de ese juego ya tú estuviste ahí presente bueno si los fanáticos de nosotros casi estaban como se dice estaban mal estaban si los fanáticos de nosotros estaban nerviosos los que estaban nosotros estaban mal pero tú sabes que a veces uno no lo ha demostrado por entonces uno tiene más potencial ¿me entiendes? pero nosotros no presionados sino tú me entiendes porque eh combatir con 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 ese equipo el otro día del ISEI no es fácil ¿me entiendes? entonces nosotros yo mismo ya yo no sabía ni qué hacer yo era me comía las uñas iba al baño en el dioso iba al baño dos y tres veces en un minuto ya yo no sabía qué hacer entraba al cubano buscaba café mira eso fue una cosa increíble cuando se empataba ya la garganta no me daba entonces cuando comenzó a jareñar que nos fuimos arriba después se empató otra vez eso fue una cosa eso fue uno de los mejores momentos que yo he pasado en pelota pero oye eso fue increíble yo no sabía oye ahí todo el mundo estaba era para el baño el baño nervioso oye nervioso ¿me entiendes? pero gracias a Dios batallamos 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 ellos vieron que no se les dio tan fácil ¿me entiendes? entonces después cuando decidieron terminar el juego hubieron una cuanta cosita que que nos jodieron el juego tú sabes una cuanta jugada clave que podíamos estar ya en las finales pero son cosas que como te dije ahorita que no ¿cómo te explico? que no no controlamos eso ¿me entiendes? ok ya tú sabes defineme esa franquicia de las águilas sibaeñas esos jugadores esa gerencia cuéntame este ¿qué te digo? no hay palabras la mejor en su área la mejor tanto desde arriba como abajo este son gente que desde que tú llegas te dan el apoyo te dan la confianza de una vez nunca hay un no si hay un no es porque hay algo delante de uno siempre ¿qué te digo? es algo increíble lo 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 de esa gerencia ¿entiendes? siempre te apoyan en todo te hablan claro te hablan preciso mira todo lo que hay esto es así esto es así ¿me entiendes? este es el punto aquí hay un punto aquí hay otro hay uno delante de ti este va a jugar ¿me entiendes? son cosas que tú dices guau pero donde hay otras organizaciones que no lo hacen ¿me entiendes? ya no va a jugar no va a jugar pero no te dan no te explican pero el trato del clubhouse todo todo Ovalle el gerente general tremenda persona lo admiro ese señor oye no hay palabra sinceramente que no ok llegando a las águilas no no ha tenido participación en las águilas y va a ella pero eh estuviste ahí presente con Carlos Gómez con Juan Carlos Pérez Julio Rosario con esas estrellas con las de las águilas y va a ella ¿qué me puedes decir de esos jugadores? ¿qué te puedo decir? que aprendí mucho de ellos aprendí mucho me hice amigo de ellos eh copiaba lo bueno que hacían tú sabes eh me guiaba de ellos eh le preguntaba cuando no sabía algo ¿qué tú crees de esto? el mismo Juan Carlos Pérez también mi papá de por decirlo le digo así porque ya le cogí una confianza ¿me entiende? cada cosa yo le pregunto mira ¿qué tú crees que yo puedo hacer? ya que tú tienes más tiempo aquí ¿qué tú crees de esto? ¿qué tú crees de aquello? ¿puedo hacer esto? ¿no lo puedo hacer? Carlos Gómez también eh el Fidnight oye increíble tremenda persona ayuda mucho te da mucho consejo te dice mira esto que te va a ir bien si sigue por aquí no te va a ir bien eh ponte en esto sigue oseando Julien Rosario bastante oye tremenda persona también me ayudó mucho también eh en el quecheo quechando eh me dio muchos consejos me dijo nunca baje la cabeza sigue trabajando que cuando te den la oportunidad entonces tú metas mano para que cuando a veces tú piensas que tú estás ejemplo uno está en ese equipo de invierno y hay muchos que se creen para más explicarte bien se creen la película entonces como no están jugando no practican hacen un chuncito hacen una cosa y no hacen lo que tienen que hacer ¿me entiendes? no siguen enfocados nada más piensan en que lo van a meter entonces cuando lo meten no hacen el trabajo pero si tú te mantienes ready ¿me entiendes? entonces cuando te den la oportunidad ya tú sabes más o menos lo que hacer pero tremenda persona te lo digo ok ¿cuál ha sido tu momento más difícil de movida de colegio ya te digo cuando me dejaron libre ese fue en el 2016 2016 o sea yo cumplí ya sabía sabía perdón Adrián sabía que te iba a dejar libre a esa isla si va a ella esperaba esa noticia cuento no tanto por las ailes si va a ella tú sabes que a veces a los peloteros lo dejan libre pero siguen en la organización del adidón exacto para afirmar con cualquiera exacto pero que te digo no yo cumplí los 7 años reglamentarios del equipo de los metros de Nueva York entonces yo pensé que me iban a la otra oportunidad como piche para así ya me reconocer entonces no me rendaban el contrato ya después de ahí yo yo mismo me senté pensé hablé con con el hablé con mi representante J.D. Osuna J.D. Osuna mi papá a la cual me dio mucho apoyo mi mamá también me senté con J.D. Osuna y y me habló mucho me dijo mira vamos a hacer esto esto y esto vamos a seguir vamos a seguir luchando que siempre hay una puerta que se abre pero tú sabes que ese es un momento tú no vas a pensar en eso tú no vas a pensar mierda y que voy a hacer ahora ya no voy a filmar y eso muchos se caen muchos ya cogen otro otro camino pero yo seguí batallando y seguí luchando y mira donde estamos otra vez ok Adrián saliste en la lista de la agencia libre de las águilas ibaeñas y tu nombre por ahí entonces te contrataron de nuevo las águilas ibaeñas para esta temporada si me contrataron de nuevo gracias a Dios ya las águilas ibaeñas el gerente general Ovalles anunció todo campo de entrenamiento en campo o sea en campo es un campito para los jugadores que no están en la liga y no están en la placa estén aquí pertenezcan aquí que puedan ir a entrenar y aprovechar el tiempo tú estarás disponible ya para el placer claro desde el primer día estaré con ellos con la por la gracia de Dios ok ya tenemos fecha para pero también el 15 de noviembre el 15 de noviembre esa fanática la guirucha que siempre te ha apoyado esa fanática de Santiago un mensaje le daría bueno un mensaje que sea bueno un mensaje hay mucho pero tú sabes que ahora mismo con esta pandemia la cosa está difícil para mi gente de las águilas ibaeñas los fanáticos fieles que le puedo decir que este año de nosotros aunque no haya aunque jugamos sin fanáticos pero yo sé que ustedes desde su casa nos van a apoyar y sentiremos ese apoyo desde siempre como siempre van a venir haciendo que no se desesperen que las cosas pueden cambiar uno nunca sabe de aquí a de aquí a a noviembre pues la cosa puede un hilo de 180 vamos a poder decir pueden cambiar entonces pueden puede cambiar la página puede decir que pueda haber fanáticos entiendes pero que no se desesperen que que nosotros daremos 100% y esa corona se la vamos a detear en el medio mediante ok ¿quién fue esa persona clave quien te motivó a jugar béisbol? ¿repítame la pregunta? ¿quién fue esa persona clave quien te motivó a jugar béisbol lo que eres en el día de hoy? bueno primeramente Dios me fue mi familia mi mamá y a Ñangue se llama Ñangue le dicen Ñangue a él que me motivó me me tuvo desde pequeño también en la liga que Soria que a la cual le debo mucho que también desde pequeño me 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 estuvo ahí me aguantó un calco duro como decimos nosotros esa liga le debo mucho también a niños y a todo el staff de ahí de esa liga también ok Adri me dijiste empezando la entrevista que te querían poner como lanzador pero tu posición inicial es receptor te ha gustado otra posición que no sea receptor o has jugado otra posición que no sea receptor para más decirte yo ya soy un boss bonnie como dicen la he jugado la única que me falta era pichar pero la he jugado toda te digo que cuando tu comienzas pequeño desde una liga bueno no se si tu has llegado a jugar cuando eras chiquito jugaste liga pero ahí tu juegas toda la base entonces de ahí yo me instruí en toda la base yo la jugaba igualito y con eso crecí y yo te puedo jugar cualquier base ok no has tenido turno en la grande liga ni en la liga cuando Adran pise ese plato estadio Quisqueya o ya se ve el estadio Zibao que ya tengas tu turno oficial en la liga con esto un vídeo un borrón lo que Dios te mande en este momento ¿cómo te sentiría? ya pensando que tú vaya a tomar ese turno con esto un vídeo un borrón ¿cómo tú te sentiría? bueno me sentiría bien esa va a ser una de las de mis metas esa sería una de mis metas ya cumplidas cuando lo haga que diga cuando llega primero cuando llega a un play diga ya desde aquí nadie me para voy para adelante comencé esto es lo que yo quería ya lo logré y seguiré me entiendes pero se sentir yo sé que me voy a sentir oye que no me voy a sentir ni que tanto porque no voy a ver fanático vamos a estar solos ahí como quien dice porque tú sabes que hay una pequeña presión cuando tú estás con fanáticos no es lo mismo pero ahora yo creo que yo sé que que me sentiré bien me sentiré bien y yo hacer una experiencia inolvidable también tener esa primera bola ahí encuadrarla de una vez Adrián ¿cuál ha sido tu pelotero favorito? que tú siempre lo seguías desde pequeño mi pelotero favorito Iván Rodríguez ¿quién? Iván Rodríguez Iván Rodríguez Iván Rodríguez ok parece que pertenece a los Yankees no el de Pesa ok ok ya para culminar la entrevista Adrián unos consejos para esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño firmar un contrato en las degrinas ¿se refiere a la pregunta? ya para culminar la entrevista un consejo para esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño y firmar un contrato en las degrinas bueno ¿qué te digo? para esos jóvenes que que están buscando firma y lo que la tienen eh le digo que que nunca desmayen que sigan trabajando fuerte eh que piensen en su familia en su mamá que no piensen ni en ellos que como dicen los venezolanos que le echen bola porque es algo difícil y ahora y ahora la pelota se está poniendo cada día más pequeña se está poniendo la cosa más difícil este ¿qué te digo? eh que siempre hay una oportunidad que no desmayen eh siempre hay alguien que necesita de 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 ejemplo de uno siempre hace falta un pitch un catch siempre sea por lesión sea por lo que sea y uno nunca sabe eh si ese momento es de uno que sigan luchando eh y que se enfoquen bien eso es lo que van a hacer en su trabajo ¿entiendes? y hay mucho que que porque dicen no porque tengo 18 porque tengo tanto año no voy a filmar ya que yo tenía 16 no filmé mentira siempre hay una oportunidad pero hay que estar preparado cuando llegue ok claro claro adrian hermano bendiciones para ti para tu familia gracias por dedicarme estos minutos y éxito hermano para esta temporada te deseo lo mejor que pueda obtener no un solo turno varios turnos el éxito que te deseamos y bendiciones con dios mediante con dios mediante muchas gracias viejito gracias a ti hermano gracias a ti hermano gracias a ti hermano gracias a ti hermano